¿Cómo están mis amigos? Les presento hoy el juego de ruleta usando un oxilador y es el 74HC4017 pero antes de empezar la explicación no se les olvide suscribirse en dale like, activar la campanita compartir, comentar esto me sirve obviamente para yo seguir haciendo más videos cada vez que recibo un like cada vez que recibo una suscripción quiere decir que la gente me aprecia por tanto debo seguir haciendo más este es un circuito muy típico muy conocido del desarrollo de una especie de ruleta usando el 4017 el 4017 es un contador de codificador este circuito va contando los pulsos y con cada pulso de salida con cada pulso activa una salida desde la salida aquí tenemos la salida 1 esta es la 1 aquí salida 1 salida 2 salida 3 salida 4 salida 5 salida 6 salida 7 salida 7 salida 8 donde la tenemos 8 salida 9 y salida 10 aquí tenemos los pulsos de entrada los pulsos de reloj la polarización del circuito que es 5 voltios aquí y tierra aquí la activación del reloj hay que poner la tierra y de esa manera este circuito cuando recibe un pulso va cambiando la salida aquí tenemos un oscilador hecho con el 74HC14 un oscilador muy sencillo muy conocido y lo dije en otro video y lo que hace el 74HC14 es mandarle los pulsos al 74HC4017 y él me va a activar una salida por cada pulso he hecho una señal de reloj de alta velocidad por eso aquí no se ve parpadear pero vamos a hacerlo vamos a ponerle por ejemplo si le ponemos un condensador de 100 de 10 microfaradios no más entonces vamos a observar que la salida va a ser lenta el conteo va a ser lento alcanzamos a ver si alcanzamos a ver por donde va la salida pues no es bueno para el juego porque entonces alguien podría tratar de encontrar el punto ¿cierto? para que eso no suceda entonces le ponemos un condensador solo de 1 microfaradio y entonces de esa manera el reloj va a funcionar más rápido pero ahí lo vemos no alcanzamos a ver cuál está encendido cuál está apagado y la idea es que cuando yo suelte el pulsador pues entonces va a haber un ganador en este caso quedó el 3 el siguiente jugador puede volver a pulsar lo suelta cuando quiere ¿cierto? es la suerte la que le va a determinar el valor que le da en este caso le dio el 1 entendémoslo nuevamente soltémoslo le dio el 3 coincidencialmente repitió el 3 puede suceder ahora no dio ninguno dio el 8 dio el 2 es al azar realmente uno no sabe cuándo soltar para encontrar el número que uno quiere realmente es solamente azar esa es digamos así la gracia del juego se puede montar y se puede armar en clase para aprender y también para jugar acuérdense que se aprende más cuando se juega entonces por eso les dejo este ejercicio para que lo desarrollen con sus estudiantes y de esta manera pues aprendemos y jugamos no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar etcétera etcétera porque eso me sirve para yo seguir subiendo más videos de ellos muchísimas gracias hasta luego chau